Gracias. 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 Apartar a una parte muy importante de la ciudadanía, que tiene su conciencia política, porque si no, no participaría en ello, apartarlo, dejarles apartados para que no estorben en el camino, en el trayecto político de otras personas que sí que lo tienen marcado. Y al mismo tiempo supone una cantera, les están adoctrinando y les enseñan pautas a seguir. Bueno, pues desde UPyD yo creo que desde el nacimiento se tiene muy claro que no se quiere generar ninguna estructura paralela de este tipo. Por ejemplo, yo os enseñaba, bueno, no sé si alguno lo quiere ver luego, enseñábamos cómo existen, por ejemplo, en estas estructuras, bueno, pues tienen unos estatutos propios, tienen su propio ideario, tienen una afiliación bien diferenciada de la del partido matriz y tienen también su propia financiación. Bueno, así que es completamente paralela. Pero lo que nos encontramos, como os decía antes, es que UPyD en el nuevo panorama político pues se presenta sin sus juventudes. Esto nos ha traído a los que hemos participado en todas las actividades del grupo de estudiantes, cada vez que hemos tenido que salir a la calle o hablar en tertulias o en mesas redondas con otros representantes, pues será algo bastante raro. No lo entendía. Bien, la propia Rosa Díez creo que fue en el primer encuentro de estudiantes que tuvimos en Madrid hace dos años, dijo una frase que a mí desde luego me llamó mucho la atención y que me ha servido de pauta a la hora de explicar qué es esto de los estudiantes de UPyD. Y es que en UPyD no poseemos juventud, sino que tenemos muchos jóvenes. Y es verdad. Cada vez tenemos más jóvenes. Y jóvenes que están deseosos de participar. Charo antes ha indicado algo que es importantísimo, es que hay que dar una acogida a estos afiliados o a estos simpatizantes. Y en muchas ocasiones con los jóvenes ocurre algo extraño y es que ¿dónde los ubicamos? ¿Qué hacen estos jóvenes? ¿Qué pueden aportar estos jóvenes? Bueno, pues, precisamente estos jóvenes, antes de ver qué es lo que pueden hacer, tenemos que tener en cuenta que son afiliados o simpatizantes. Y que como tales, bueno, pues participan en las mismas condiciones que el resto de afiliados y simpatizantes que hay en el partido. Así que, igualdad absoluta. No hay ninguna diferenciación. Como hemos visto, ni en estatutaria ni en garantías. Bien, ¿y cómo puede participar precisamente un joven dentro de la estructura de un partido? Como este, o el de UPyD. Bueno, pues, hay que tener claro, antes de nada, que no por ser joven se es menos capaz para desempeñar diferentes tareas. Esto, quienes hemos trabajado en esto, algunas veces nos hemos tenido que encontrar, por desgracia, con miembros de nuestro propio partido y de otros partidos también. ¿Qué nos decían? Bueno, tú eres joven, quédate y aprende. Escucha y aprende. Que sí, desde luego. Pero también nosotros tenemos capacidades para poder hacer, tenemos formación. Muchos nos hemos sacado de nuestra carrera, hay muchos que tienen su grado superior o simplemente una experiencia vital, aunque sea corta por edad, pero es experiencia y cuenta. Como ha dicho Adolfo, todos tenemos un talento que aportar y los estudiantes no estamos diferenciados respecto al resto de afiliados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Podemos muy bien participar en las estructuras internas, desde el consejo de dirección, como ya será el caso, los órganos territoriales, los órganos locales y los grupos de trabajo. Bueno, por cierto, también las listas electorales, a través de un proceso de primarias en que participamos en igualdad de condiciones que el resto y en la concepción de las listas en función de la capacidad y el mérito. En fin, es que no nos diferenciamos en nada del resto de la afiliación. Y lo que es más importante es que podemos participar en cualquier grupo de trabajo político. Esto es algo verdaderamente importante y que a mí siempre que se me ha producido, siempre que se me ha dado el caso, cuando he tenido que tratar con algunos afiliados o simpatizantes que querían, bueno, tenían sus dudas sobre cómo afrontar su trayectoria en el partido, pues yo siempre les he dicho que a ti, ¿qué te apetece hacer? Porque no por ser estudiante tienes que estar precisamente en lo que os voy a hablar ahora, en el grupo de estudiantes. Puedes estar tranquilamente trabajando en un grupo de economía si te sientes capaz de trabajar en un grupo de economía porque tu formación, porque tu trayectoria académica es de economía o de otro grupo de trabajo en donde se te valore y puedas trabajar tranquilamente. No necesariamente estás arraigado en el grupo de estudiantes. Y precisamente, ¿qué es el grupo de estudiantes? Para los que quieren trabajar ahí, este es el kit, lo que nos cuesta entender porque en muchas ocasiones lo confundimos con la juventud y vais a ver que no tiene nada que ver. Pues precisamente, el grupo de estudiantes, vamos a ver, quiero seguir más o menos la línea, es un lugar de encuentro y de debate. No es un ente físico, pero sí que es un colectivo en donde planteamos una serie de problemáticas que afectan a los jóvenes. Pero que afectan a los jóvenes, por ejemplo, el empleo, el acceso a la vivienda, el ocio, lo he apuntado yo por aquí, la universidad. Ahora, sobre todo hasta ahora nos hemos centrado mucho en la universidad, yo creo que de ahí viene un poco la naturaleza de estudiantes. Pero como veis, es mucho más abierto, es mucho de trabajo político. Y luego, lo que más ha destacado el grupo de estudiantes, creo yo, es porque es un auténtico motor a pie de calle, lo he definido yo, para llevar las ideas de UPyD, Unión Progreso y Democracia, al mayor número de ciudadanos posible. Pero ¿dónde? Pues sobre todo, especialmente, que ese es el lugar donde el grupo de estudiantes trabaja, en los campus universitarios. Entonces, bueno, pues como veis, el grupo de estudiantes lo que hace es poner en valor al joven dentro del partido. Y eso es algo muy importante que viene también a colación con una famosa frase de Rosa Díez, que viene de hace poco tiempo, que decía, es el momento, este es el tiempo, los jóvenes no sois el futuro, sois el presente. Tenemos que participar activamente ya, no esperando a que demos los frutos dentro de unos años. Los frutos los vamos a dar todos, todos y cada uno de nosotros, pero el trabajo lo tenemos que hacer ahora. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos.